Esta mañana fue arrestado en cumplimiento a un mandato judicial, el locutor José Luis Morales Peña en Aguascalientes. Sin embargo, fue liberado cinco horas después. Morales Peña fue arrestado por orden del juez segundo civil, Antonio Piña, como medida cautelar por un proceso judicial en su contra con base en una denuncia presentada por el gobernador del estado, Martín Orozco Sandoval, por los presuntos delitos de difamación y daño moral. La aprehensión se dio cuando salía de su domicilio ubicado al norte de la ciudad para dirigirse a conducir su noticiero radiofónico, cuando fue abordado por cinco agentes de la Policía Ministerial, encabezados por el comisario José Muro Díaz. El arresto fue por cinco horas como medida cautelar, por lo que fue conducido sin violencia y sin oponer resistencia a las instalaciones de la Policía Ministerial. El locutor fue denunciado por el gobernador Orozco Sandoval por los presuntos delitos de difamación y daño moral. Después de las doce del mediodía horas, José Luis Morales recobró su libertad luego de que sus abogados presentaron un amparo tramitado ante la Justicia Federal. Me siento humillado, mi pecado es decirle sus verdades al gobernador José Luis Morales Peña. Decenas de personas se concentraron en las instalaciones de la Policía Ministerial para demostrarle su solidaridad y apoyo al conductor radiofónico. Decenas de personas se concentraron en las instalaciones de la Policía Ministerial.